¡Hey! ¿Qué tal, Kunchanés? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V y bienvenidos a un nuevo parkour. Creo que es parkour. Porque... Sí, sí, creo que es parkour. No sé, a ver, me acaban de invitar. Lo único que hice es unirme, así que por lo tanto no tengo ni idea, amigo. Vale, parece que es con el Fórmula 1, ¿eh? Y ojo porque somos aquí 20.000 coches, loco. Somos 20. Mira, mira el montón de gente que habemos aquí. Hermano, yo... Yo... Estoy seguro que vamos a quedar en NF, ¿eh? Estoy más que seguro que vamos a quedar en NF, amigo. Así que vamos a intentarlo de todas formas, ¿eh? Vale. Lo bueno es que le han puesto sin contacto, eso es bueno. Eso es buenísimo. Vale, y los que se han escapado un montón. ¡Oh Dios mío! Vale ¿Cuántos puntos de control son? Treinta y algo No los veo, treinta y uno Treinta y uno Treinta y un puntos de control Y ojito porque los primeros están Ah, son tres que van adelante A ver La verdad es que no tengo esperanzas De ganar Así que por lo tanto Vale, ojito Nos ponemos tercera posición No, hijo de tu madre Es que soy tonto, es que soy tonto Porque lo hice así, sin pensarlo Sin pensarlo Vale, es que no, se la han pasado Se la han pasado, se la han pasado ¿Cómo se la pasan tan rápido, hijo? Vale, vamos a planearlo Bro, le estoy activando el maldito turbo O sea, le estoy activando el maldito turbo Y no me activa Bro, es que no me activa Vale, y aquí ya podemos observar Que Rockstar comenzó a tener preferencias Está bien, que me he jugado varios días Está bien, está bien Vale, 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 vale Suscríbete, frena, hijo de tu madre Si no hacía eso, me iba O sea, si no hacía eso Estaba Más que he visto que me iba, eh Vale, y aquí Vale, aquí hay que saltar mucho Aquí hay que saltar un poquito nomás Así No, no, no No te me caigas No te me caigas No me lo creo, amigo No me lo creo No me lo creo La reconcha de tu hermana, loco Qué asco, amigo Qué asco Qué asco Qué asco Bro, ese tipo saltó demasiado fuerte Y llegó Parece que hay que hacer las cosas a lo brutos Hay que hacer las cosas a lo brutos, amigo Porque si no No, y espérate que ahorita me mareo, eh Vale, aquí no hay que saltar tan fuerte Bro, qué asco, te lo juro O sea, lo teníamos allí, amigo Lo teníamos allí Ya se nos han escapado muchísimo por eso Vale, pues voy a saltar fuerte también No me jodas ¡No me jodas! Y él sí llega, mira, el que esté atrás mío sí llegó ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué bien me la pasa jugando GTA! Por eso es que últimos días ya no estaba jugando para nada GTA, amigo Porque es que la verdad ya me está pareciendo el juego un poquito De la versión que hay Ya va a ser imposible, amigos Es que ya va a ser imposible Mira que tenía esperanza de De por lo menos estar peleándonos ahí entre los primeros y yo Pero O sea, ya se está viendo claramente que Rockstar tiene preferencias Y este hijo de su madre que no se calla Qué asco A ver, chicos, ustedes están viendo que yo lo estoy haciendo muy bien, eh O sea, lo estoy haciendo muy bien Lo hice perfecto, no había mejor forma de hacerlo Y sin embargo, o sea En una no llegué Y en la otra caigo justamente en el hueco Mira, lo voy a hacer a toda la velocidad que hay Me va a poner el coche así Vale ¡Ay, qué bien, Brian! Tú sí que esto lo sabes hacer ¡Qué buen chiste! Vale, aquí no me voy a caer, amigo Aquí no me voy a caer, no me la voy a jugar No, pero es que mira, los que ya no están ni siquiera en el mapa Bro, ya no están ni siquiera en el fucking mapa Vale, aquí Ah, por aquí, por aquí, por aquí Bro, es que no, qué asco, de verdad, eh O sea, qué asco, loco Yo lo hice bien al principio, si ya no me salió Es que culpa mía no era, eh Es culpa mía ya no era, loco Ya era cuestión de que el juego no me dejó Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Digo el droga porque no sé si es que... Sí, sí, sí Sí, sí Vale, no sé muy bien lo que voy a hacer aquí Vale, aquí sí sé lo que tengo que hacer Eso, pero hay que hacerlo bien, Brian, hay que hacerlo bien No así de la mierda que estás No, desde aquí Ah, sí Ah, sí Ah, sí, doctor, yo, en realidad, bien difícil de hacer un poquito Bro, qué asco, pero por qué te pones un micrófono ahí, hijo, de verdad O sea, por qué te pones un micrófono ahí Si estás grabando o algo... No me jodas, loco, no te me quedes ahí Voy a dejar de jugar que te amo, o sea, te lo prometo No, y aquí se puede hacer así tranquilamente, ni siquiera hace falta Ah, sí, sí Vale Vale, así Vale, pero caigo bien, caigo bien Caigo bien Caigo bien La mala suerte mía, la mala suerte mía, la concha de tu... Ay, cabeza de mimazo, pero si teníamos que ir por aquí, no seas tan bruto, Brian, no seas tan idiota, por favor Ah, no, pero igual hay que hacerlo, eh No caigas de revés otra vez, hijo Es que yo me muero, me muero, me muero en esta carrera, me muero en esta carrera, te lo prometo, o sea, me muero, eh La carrera es muy fácil, te lo prometo, por Dios, que la carrera es la más fácil que he visto en mi fucking vida Pero es que estoy teniendo una suerte, pero, amigo, es que estoy teniendo una suerte, que no se lo creen ni el mismísimo diablo Porque el diablo ve lo que me pasa a mí, y dice, madre de Dios, esta persona ni siquiera merece vivir A ver, se ve claramente que lo estoy haciendo bien, pero sin embargo, no me sale Vale Vale, aquí no hay que saltar mucho, aquí solamente hay que... no, sí, sí, sí hay que saltar ahí ¡Ay, tu padre! Te va a dar un infarto aquí ¡Ha acabado en primer lugar! ¡No me jodas! ¡Pero tan rápido, hijo! ¡Tan rápido! Vale, ¿y esto qué es? ¿Troll? ¿O qué chingados es esto? Vale, pero ¿qué puedo hacer así? ¡Logos! ¡Ay, ay, ay! ¡Es imposible! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! El día que repartieron cerebros, te lo juro que ni siquiera, ese día ni siquiera me desperté Es que no, no es que falté, no solamente, no, ese día ni siquiera me desperté porque no me acordé Es que no tenía cerebro, no tenía cerebro, entonces por lo tanto, no sabía qué hacer Madre mía, qué asco, te lo juro, la guerrera de mierda Y encima me estaba olvidando la miniatura, eh No llego, no llego, no llego, sí llego ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Vale, saltito, pero fui ¿El primero quién es? Ah, que es troll, sí, sí, es troll Entonces, antes fui justamente por el camino correcto y sin embargo la cago yo A ver, cogí este camino Luego el de en medio, ¿no? ¿O no? No, no me acuerdo Derecha, derecha no tiene freno Vale Si estaba solamente de hacer esto, hijo Y tú te pones a saltar directamente porque te quieres hacer el chulo Vale, a ver ¿Y ahora? Es que hay... ¡Dios! ¡No te me caigas! Vale Vale El siguiente punto de control está en el quinto pino, a ver Vamos a ver qué hacemos por aquí Ok Vale, lo que no... Lo que me sorprende es que el segundo no haya terminado, eh O sea, que él no más estarán... O sea, cómo se lo pasó el primero, el primero, más claro Cómo chingueva se lo pasó el primero Ya se le habrá jugado a la carrera, loco A ver, no puede ser tan po... No puede ser posible que se lo haya terminado en cuestiones de segundo, amigo No, 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 no te me caigas Frena, 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 frena Vale No... Pero es que llevo días sin jugar y... Llevo días sin jugar y... Estoy teniendo... Muy, muy mala suerte Lo peor es que el niño que está hablando, o sea, lo peor es que el niño que está hablando está hablando solo O sea, no está hablando con nadie, mi hijo, o sea, ¿qué estás hablando ahí? Si estuvieras grabando, mira, te lo paso, porque estás grabando y obviamente tienes que hablar como retrasado tú solo En un cuarto Como yo ¡No! ¿Por qué te me fuiste? ¡Qué asco, loco! ¡Qué asco! Es que me da asco mi fucking vida, hermano, de verdad Por eso es que últimamente ya ni siquiera he grabado, porque es que... Me da asco el GTA, ya me está dando asco, te lo juro, eh Lo amo, pero lo odio Porque es que... A mí me pasan muchas cosas malas, de verdad Demasiadas cosas malas No es que yo lo haga mal Mira, por ejemplo, ahí se me fue O sea, el coche no me frenó, no, para nada ¿Por qué? Pues vete dos, a ver Vale Vamos sexta posición, o sea, vamos de lo peor De la ver... De la ver... Es que es mi pregunta, o sea, es mi fucking shit pregunta de mierda Es mi fucking shit pregunta de mierda Es mi fucking shit pregunta de mierda ¿Por qué mierda Ahí se me buggeó Y no me subió? ¡Ah! Mira, me lo voy a pasar a lo rápido, ¿sabes? Acabo de terminar el tercero, que termine todo el mundo, que haga la fiesta Yo creo que voy a tener que dejar de subir vídeos de GTA, y o sea, me... El GTA como... El GTA no me quiere, te lo juro por dios, el GTA no me quiere, el GTA ya no me quiere Dijo, ¿sabes qué? Ya estás caducado, hijo, vete para otro lado Vete a otro juego Y es lo que voy a tener que hacer, eh Me voy a ir al Minecraft No, al Minecraft no Bro, qué asco Llevo doce minutos en esta mierda de carrera Doce minutos en esta mierda de carrera, loco Y todos los primeros Ya están allá, hermano Allá Me parece normal, porque al principio me caí de la forma más ridícula O sea, de las formas más estúpidas Y sin sentido Y se vio claramente que los otros llegaban y yo no Y esto es fácil A ver, no sé si a lo mejor el problema si soy yo porque no he jugado Puede ser que sea yo porque ya no he jugado algunos días Entonces... A lo mejor estoy criticando el juego, pero soy yo Que estoy medio man Acabo de terminar el cuarto Bueno, aquí podemos hacer así 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 Mira, tenía que ir para el otro que está ahí, pero ¿sabes qué? Me lo paso por los huevos Vale, hay un tipo aquí, eh Vale, hay que hacer inversión de giro Y luego subir y saltar Ah, no, no, solo una inversión de giro, ahí está O sea, es una inversión de giro Hijo, pero ahí no te inviertas, hijo, te inviertes en el siguiente ¿Por qué haces eso, por favor? ¡No, no, no! Vale, ah, no, sí Vale, así Está entiendo ahí la suerte Ah, lo que yo no lo sé estáis Me lo paso a por esto Mira, está en la cima Ya, en miラ materia dime que el punto está aquí arriba por favor un poquito aquí arriba y ojito que hemos remontado al quinto hay que bien que felicidad vale perfecto qué hay que hacer así y regresas aquí al principio porque lo que le gusta mi coche en vez de ir para adelante y progresar en la vida no le gusta quedarse estancado en la de la vida vale y ahora me paso a la plataforma ancha que bien al fin alguien que pone plataformas ancha pero la carrera está guapa lo que pasa es que hemos tenido muy mala suerte era mala suerte no era más bueno no era que en que la carrera estaba mal hecha no la verdad padre de gracia no me lo creo hijo no me lo creo que me haya pasado eso no me lo creo pensaba que era como la otra que hagas la grada está mal hecha ay dios mío no mejor el primero se la pasó como en ocho minutos nueve minutos o ese hombre es el mejor del mundo o se la jugó la carrera 20 mil veces antes de invitar en serio te digo eh pero 20 mil veces no solamente dos veces no 20 mil veces vale ahora salta recto bryan recto eso muy bien un aplauso para el retrasado del culo un momento y el cuarto aquí tenemos la meta aquí espero que les haya encantado la guerrera está guapa odiosa fastidiosa hermosa preciosa culera y nos vemos a los chicos en un próximo video